¿Cómo estás? ¿Qué tal? Si te va allí es de día o es de noche Es bonita esa ciudad para ir de vacaciones Y el hotel era verdad que es tan romántico y lujoso Como en la publicidad con esas playas de las fotos En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre Solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar allí, lo prometiste Por favor, cuando puedas llámame Que mi soledad y yo sin ti no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro imaginar Te besaré como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Y hoy de pronto te esperamos Y hoy de pronto te esperamos Mi soledad y yo te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Y hoy de pronto te esperamos Mi soledad y yo Y no te entretengo más Sé que te está esperando alguien Dile que debe hablar más bajo Al que ha dicho que no tardes Solo un último favor te pido Antes de colgar Dile que te cuide mucho Me prometes que lo harás Y ahora cálmate Que no note que has llorado Disimula que estás bien Como yo lo hago Y mientras seguiré pensando En nuestro encuentro imaginar Te besaré como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Y hoy de pronto te esperamos Mi soledad y yo Como nadie en este mundo te besó Te amaré con la piel y el corazón Mi soledad y yo te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Muy pronto te esperamos Mi soledad y yo No, 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 no No, 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 no Gracias.